buenas hoy estamos en Adventure Park Heredia vamos a ir a hacer un poco de los senderos en la bici esto es un bike park entonces hace rato no ando en bici principalmente y hace rato no venía acá este lugar es bastante cool tiene muchos senderos de downhill y unas subidas bien fuertes pero lo valen son bonitas ok andamos con mi papá no lo puedo enseñar tengo la GoPro pegada a la manivela pero ahorita y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Oh! Ahora subimos que se me caigo está muy resbaloso estamos en una época en la que está lloviendo mucho y bueno ahora subiendo estuvo complicado muy resbaloso, el sacate muy resbaloso también y bajando tuvimos que bajarnos bastante de la bici porque es como más como para downhill, nosotros salimos de hacer más mountain bike, obviamente nos gustan los trails y todo pero pero tampoco tan agresivo y ahorita vamos caminando dejamos las bici allá arriba en el sendero y vamos caminando para una catarata que hay acá, entonces vamos a ver qué tal y al aportar 2 que está Uy, mire Uy, mire Uy, mire Uy Uy Bueno Ya llegamos a la catarata Acá estamos Acá en Adventure Park También se hace canopy Se hace rappel Todo está muy muy resbaloso Y En realidad vale la pena bastante Muy muy cool Todo está dentro del mismo parque También hay zona de camping Bastante Bastante, bastante cool Estamos viendo que probablemente el rappel es por esta pared De acá Tenemos que probarlo la verdad Nosotros vivimos muy muy cerca de la Adventure Park Y hay que probarlo Nos vemos Más adelante con la bici No 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 ¡Gracias! 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 Ahorita estamos en una de las zonas de camping. Tienen de todo, allá arriba hay para agua y baños y toda la cosa. Una mesita. Por allá había un lugar donde habían hecho una fogata. Y ya terminamos de bajar como los senderos de downhill. Aunque nosotros no hacemos downhill. Salimos a hacer más que todo... Bueno, mi papá suele hacer más que todo mountain bike. Yo hace más de un año que no hacía. Y los senderos acá sí son bastante complicadillos. Si uno no es como más avanzado. Tipo, eso que se ve aquí es una rampa que brinca desde allá arriba. Sigue por allá. Entonces uno viene desde allá, brinca en la rampa. Sigue hacia allá abajo. Y yo claramente quiero conservar mi vida. Para seguir haciendo exámenes de la universidad. Entonces... No voy a ir por esos senderos. ¿Era aquí? Creo que era por aquel camino. Sí, porque nosotros entrábamos por allá. Aquí el camino tiene que tener algo interesante. Lo peor que puede pasar es que nos vayamos en medio de unas matas. Los enos, los sientes. Si no? Mira, sí, parece que hay un par de las manos en medio de nuestras viviendas. ¡No! Es muy bien. Las personas que tienen que tener un par de agués en medio del ar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!